Muy bien, listos, muy bien. El gobierno del cambio seguirá apoyando todas las actividades que generen desarrollo como el deporte, para que las familias duraguenses puedan disfrutar de la convivencia en el béisbol, fútbol y básquetbol. Así lo aseguró el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al lanzar la primera bola del vigésimo cuarto torneo de Slow Pitch, doctor Martín Soriano Sarimán. Como gobernador habré de apoyar todas las actividades que tengan que ver con el desarrollo de Durango y particularmente con el deporte. Así como se rehabilitó y se abrieron nuevos espacios deportivos como el Estadio Francisco Villa, se seguirá trabajando en más áreas para el desarrollo del deporte, afirmó Aizpuro Torres. Con un minuto de silencio por las víctimas del sismo, arrancó este torneo de Slow Pitch, que lució con el desfile de los equipos participantes y con la entrega del reconocimiento al doctor Martín Gerardo Soriano Sariñana, gran promotor del deporte en el estado y que en esta temporada este torneo llevará su nombre, y que se enmarca en el 25 aniversario de la Universidad Autónoma de Durango. ¡Hagamos de Durango el mejor lugar!